¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero Chris empezando muy pero muy bien. Les traigo un nuevo gameplay de Monster Hunter Ball y vamos a continuar con la aventura. Llegado al rango alto, pues se nos desbloquean bastantes cositas. Por ejemplo, aquí en la forja tenemos todas estas armaduras de las cuales podemos escoger, que son las mismas del rango bajo, pero con mayores defensas y mejores habilidades. Y ahora lo que vamos a hacer es probar la gran espada, como notarán aquí. Bueno, equipo. El equipo, no les muestro ahora mismo. Tenemos la Castigadora Lámpago Número 1, que tiene 773 de ataque normal y 180 de elemento tipo eléctrico. Bueno, de aquí solamente he conseguido las Guardas del Questodón y las Grevas de Yura, que son ya de rango alto, las demás son las que teníamos de siempre. Y con esto hemos desbloqueado, bueno, tenemos el Poder de Diablos, tenemos el Tiempo de Carga. Aumenta la carga del Medidor en un 20% y reduce el Tiempo de Ataques Cargados en un 20%. Esto nos viene muy bien para la gran espada. Vamos al desfundar lo mismo, para la gran espada. Al desfundar tenemos un 60% de probabilidades más de sacar un crítico. Perfecto. Vamos a aturdir esto, está porque sí, porque no me he conseguido otra. Luego reduce, esto también nos va a ayudar, pero es del anterior set. Afinidad deslizante. Esto me salió de rebote porque conseguí una parte de la armadura que tenía dos habilidades y esta era una de esas. Pero nos viene muy bien. Aumenta la afinidad en un 30% durante un tiempo tras deslizarse. Entonces, si nos deslizamos y luego desenfundamos, 60, 70, 80, 90% de probabilidades de ser un crítico. Esto más, si le añadimos, bueno, en mi caso no, porque esta no tiene afinidad. Bueno, si conseguimos un arma con afinidad. Después de deslizarnos y hacemos el ataque de desenfundar de la gran espada, pues vamos a hacer 100%, bueno, casi un 100% de probabilidades de tener un daño crítico. Bueno, vamos, ahora sí. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, tenemos que completar. Ya, ¿se acuerdan que nos dijeron que vayamos a buscar pistas acerca de la ratia en esta que era un poquito extraña, que no era común, que no era normal, que no se parecía a ninguna que hayan visto? Pues ya está, he completado todo eso y ahora nos dice que tenemos que, pues, hablar aquí con este señor. Ay, nuestro cerdito, le vamos a saludar. No te vayas. Mascota. ¿Qué teníamos que hacer aquí? Creo que en el momento exacto teníamos... ¡Oh, Dios mío! No, se enojó. No te metas con el cerdito. Creo que me he equivocado del botón. Ah, no, da igual. Ya nos volveremos a ver, cerdo insolente. Bueno, laboratorio ecológico. Ecólogo jefe. ¿Tenemos que hablar con este señor? A ver qué nos dice. Ah, ahí estás. Te he estado esperando. Veo que estás progresando con tus estudios del campo. Nos estamos acercando cada vez más para averiguar qué es este misterioso monstruo. Muy bien. Oh, por cierto. Esperaba que pudieras hacerme un favor. No hace mucho se divisó a un poderoso Anjanath en el yermo de las agujas. Perfecto. Me gustaría que el equipo de campo investigase a este Anjanath. Muy bien. Al fin y al cabo, un Anjanath es un buen punto de partida. En nuestra investigación no sería un verdadero estudio sin uno. Perfecto. Le he dicho al chef que pensaba pedírtelo y le ha entusiasmado la idea. A ver, dijo que ofrecería la cantina. Perfecto. Al menos hasta que termine vuestra investigación sobre el Anjanath. El chef y yo compartimos las mismas creencias básicas. Para conseguir tus objetivos, debes seguir haciendo progresos. Aunque creo que el buen chef lo diría de una forma un poco más colorida. En todo caso, ahora contamos contigo. Muy bien. ¿Qué querrías? Uh, estiarro el bolsillo. Ah, ya sé por qué han aparecido tantos. Es que hemos estado... Antes de hablar con él he estado consiguiendo varias huellas por todas partes, cazando... Uy. Uy. Pues... Bien que se actualizó. A ver. Investigaciones especiales. ¿Esto había? A ver, niveles de investigación. Wow. Wow, wow, wow. Perfecto. Bueno, bueno. Esto lo dejamos así. Vestir el bolsillo, ¿no? Investigaciones especiales. Ahí está. Rating extraña. Como verán, ya lo tengo al máximo. He conseguido todo. Bueno. No sé cuántas había, pero he ido rellenando todo. Absolutamente todo. Y ya está. Investigado, dice. Ahora... ¿Qué tenemos que hacer? Ah. La misión, la misión. Pero esperen nosotros... ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pues vamos directo. Vamos a revisar esto. Oh, perfecto. Es que ya está. Estamos listos. Estamos preparados. Vamos a ver. Nueva misión. A ver. ¿Debería estar en encargos, tal vez? Uh. Rosa feliz. Ah, claro. El Anjanad. A la Anjanad. ¿A qué es débil el Anjanad? Me da igual. A lo que sea débil el Anjanad. Igual le vamos a partir la cara. No hay más, ¿no? ¿Cierto? A ver. Esto es... Uh, 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 uh. Pues vámonos, chicos. ¿Qué les parece? Eh, Anjanad. ¿Dónde es que aparecía? Uh, es que no... Nada, da igual. Vamos. Sí. No tengo cupones. Soy un... Pobre de los cupones. Bueno. Eh... Sí, sí. Yo quería ir a la... A la cantina. O vamos un... Vamos un ratito. Vamos un segundo. Ha hecho que iba a reforzar la cantina. Pero yo creo que eso se aplica también al campamento. De todas maneras. Vamos a la cantina. Rapidito. Hasta que cargue. Porque realmente suelen tardar un poquito. Miren. Sigue cargando la... La misión. Bueno. Ya que estamos aquí. Eh, pagar con dinero. ¿Dónde está? ¿Qué ha reforzado, señor chef? Mejora... ¿Esto para qué? Mejora resistencia. Alimental pequeña, ¿no? ¿Saben qué? No hay nada más interesante. Menú sorpresa. No. Mejora resistencia. Alimental... No. Me voy a mejorar la defensa. Ya que es el Anjanath. Vamos. Cortamos esto. Muchas gracias. Perfecto. Salud más 10. Resistencia más 25. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Repitito. Tenemos que cazar un Anjanath. Que se ha puesto muy loco. Muy loco. Voy a... Lo voy a capturar. Lo voy a capturar porque... Necesitaba... La siguiente arma que quiero utilizar es el arco. Por lo tanto, el tema... La pechera del Anjanath que me acuerdo tenía el tema del sprint... Para sprintar. Entonces eso nos va a venir muy bien. Por cierto, estaba revisando el tema del arco y ha cambiado mucho. Pensé que este... El tema de nuestra habilidad esta que tenemos... ¿Qué dice? ¿Que tengas cuidado? ¡Sí, señora! Esperen. Vamos a recoger todas estas cositas. Muy bien. Me llevo esto. Ya que estamos aquí, pues... Este de acá. Muy bien. Vamos. El arco. Antes está el tema de la velocidad de carga... Que nos ayuda también con el tema de la gran espada. Era... Se podría decir que básico para el arco. Pero ahora está obviendo y no es del todo necesario. A ver. Huellita para que nos lleve directamente. ¿O ya nos está llevando? Sí, sí, ya nos está llevando. Pues vamos a partir la cara al señor Anjanath este. Que... Uff. Espero que no sea muy complicado. Recuerden que es de... Uff. Me llevo esto también. Para el bestiario. Para el bestiario. Esto también. No sé qué. Vámonos. ¿Dónde está nuestro querido Anjanath? ¿Dónde se ha perdido? Ya está aquí. Lo tenemos. Está por acá, por acá, por acá, por acá. Señor Don Anjanath. ¿Dónde está? Oh. Oh. ¡Hur! No. ¡No! ¡En la cola! Ahí está. Me envenenó. ¡No! ¿Qué me envenenó? Lo fijamos. Ahora sí. Nuestro gatito se ha envenenado. Muy bien, vamos a... ¡No, no, no! ¡Oh! Perfecto. ¿Han visto? Crítico. No, 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 no. Deja patear a mi gato. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Hacia atrás. Y esquivamos. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Uy! Casi nos da. ¡No, no! ¡Que salta! Ya está. Eres mío. ¡No! Se ha ido demasiado lejos. Vamos. Ven para acá. ¡Ojo! Se ha envenenado. Se ha envenenado solito. Ven para acá. Ven para acá. Cargamos. Cargamos. ¡No! Ya está. Nos vamos para el otro lado. ¡Y vámonos! Ahí está. Y cargamos, cargamos, cargamos. ¡A la colita! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Viene, viene, 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 viene! Y si me deslizo por acá... ¡No, no, 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 no! Mejor no. Quita, 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 quita. ¡Ah! ¡Una trampa, una trampa! ¡Una trampa! Ven para acá. Ven, 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 ven para acá. Esperen, esperen, esperen. Y si le disparo. ¡No! ¡Pila de huesos! ¡No! ¡Que viene! ¡Quita, quita la pila de huesos! Ven para acá. Cargamos, cargamos. ¡Ah, sí! Perfecto. Cargamos, cargamos, cargamos. ¡Muy bien! ¡No! ¡Miserables bichos asquerosos! ¡Vamos! Quita, 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 quita. Me han estropeado la carga. ¿Cómo se treman? ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Y me siguen, me siguen disparando. Es que es increíble. Que se vaya el anjanad. Me estoy quemando, me estoy quemando. Viene, 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 viene el anja, viene el anja. ¡Uy! Vamos, quita, 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 quita. Ven acá, ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Ahora sí. Todos, todos, todos cegados, todos cegados. Cargamos. Uno, dos, tres. Cargamos. Uno, dos, tres. ¡No! Y volvemos a cargar. Dos. ¡Diaba! Ahí está para ti. Especialmente. Uf, es que este ataque hace mucho daño. Cargamos, cargamos. ¡No, la colita! Ah, perfecto. Le hemos dado el ataque. Le hemos dado el ataque. Esperen, ¿puedo resbalar por acá? ¡No! El timadí. ¡Ah! Que me mata. Que me mata. Que me mata. Yo me voy de acá. Que me mata, que me mata. No, 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 no. No hagas una locura. No hagas una locura. Perfecto. Vamos, vamos. Deslízate, deslízate. Nos sacamos. ¡No! Se ha deslizado. Meca. Ah, este terreno no me ayuda demasiado. Ven. Ven para acá. Ven para acá, muchachos. Ven para acá. Chico. 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 ¿Con quién estás peleando? ¡Ah, me! No sabía que tenía tanto. No. ¿Qué viene? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy! Se ha puesto todo loco. El señor Anjanath. Vamos. ¡Ay! Está perfecto. Le seguimos atacando. No pasa nada. Ven por acá. Ven por acá. ¡Vamos! ¡No te vayas! Ah, sí. Tú, tú, tú. Ustedes, 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 ustedes. Vengan para acá. Ah, sí, 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 sí. Qué bonito, qué bonito. Molestando, ¿verdad? Me encanta cómo va. A ver, a ver. Ustedes, ustedes, ustedes. Me interrumpí la carga, ¿verdad? Me interrumpí la carga. Vamos. ¡Fuera aquí! Y tú también. No, no me des la espalda. No me des la espalda. Vamos. Oh, corregamos, corregamos. Listo. Ya está. Perfecto. Ya me he desquitado. Vámonos. Eh, debería afilar. Debería afilar. Pero, ¿y ese? Perfecto, mi gato. Se lo ha cargado. Muy bien, vamos. Vamos ya porque el Anjana se nos escapa y no podemos permitir eso. Vamos, corre, corre, muchacho. Corre, muchacho. Que tenemos que llegar. Aquí está, aquí está. Ahora sí. Un campo un poquito más abierto. Vamos a destrozarle aquí. Oh, está el barrot por ahí. El barrot. ¿Dónde está el Anjana? ¿Eh? ¿Dónde está el Anjana? Está aquí abajo. Está aquí. ¡Eres mío! ¡Oh, perfecto! ¡Ja, ja, ja! Estabas escondido, ¿verdad? Estabas escondido. Pensaste que no te iba a encontrar. Vamos. Vamos. Para atrás, para atrás, para atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Solito se lastima. Gracias. Eso me ayuda mucho. Vamos. ¡No! Pensé. Bueno, me importa, me importa. Ha caído. Vamos para la cabeza, la cabeza, la cabeza. Uno, dos, tres. Perfecto. Carga, carga, carga. Vamos, vamos. Vamos, que le destrozamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Quita, quita, quita. Eso. Cargo, cargo, cargo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué viene? ¡Uh, uh, uy! Voy a ver esa colita para mí. Muy bien. Esta es... Ahí está. Perfecto. Quito esto. Y volvemos a hacerle el ataque cargado para que se vea el crítico. Se ha enfundado. Esperen, esperen. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahí está en la cabezota. Y... Ahí está. Muy bien. Uf, no veo nada. No veo nada, no veo nada. Cargamos, cargamos. Perfecto. Esa colita. ¡Uy! La colita. Vamos. Vamos hacia atrás, hacia atrás. Perfecto. Y yo me voy de acá porque ya me voy. Vamos. Esa patita. Esa patita. Tranquilo. Cargo, 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 cargo. Y... No, 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 no. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Tengo la mitad de la vida. Y este seguro se enoja. No, no, no. Sí, ya se enojó. Corre, 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 corre. ¡Uh! Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, 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 tranquilo. Yo mejor me curo. ¡No! Me... Había olvidado el alcance que tiene esto. Vamos. Vamos. Vamos de acá. Yo me doy la vuelta. Vamos, gatito, vamos, gatito. Bájate. ¿Dónde estás subiendo tú? Listo, 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 listo. Ya está. ¿Dónde está mi cola? ¿Dónde? Aquí está la cola. Perfecto. Cola. Unjanot cola. Y nos dan... ¿Qué nos dan? La cola de Unjanot. Claro que sí. Y nosotros vamos a afilar esto. Y yo creo que... Ya está, chicos. Ya está. Poco a poco me veo acostumbrando. Hace bastante tiempo que no he jugado con la gran espada. Es bastante entretenida. Y en realidad es bastante simple. Porque es... Golpe, escapas. Golpe, escapas. Y cuando puedas, pues das más de un golpe. Así de simple. La clave está en saber cuándo dar más de un golpe. Porque si no... Te puedes llevar una. Ah, por cierto, me dijeron que utilice el tema... Esto. De cubrirse con la gran espada. No la suelo utilizar, pero... Voy a tratar. Voy a tratar. Aunque... ¿Saben? Siempre se me olvida. Muy bien. ¿Dónde está mi Unjanot preferido? ¿Dónde está mi Unjanot preferido? Uy, uy, uy. Solta, solta, solta. Está un poco enojado con nosotros. ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos, carga! ¡Carga! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! Está un poquito enojado. ¡Vamos! Carga, carga, carga. ¡Perfecto! ¡Vamos! Carga, carga, carga. ¡Perfecto! Y una carga más. ¿Y se enoja? ¡No! ¡Uf! Esa me la he comido. Sería genial... Si se pudiera cancelar... Bueno, eso sería demasiado fácil, ¿verdad? Imagínate cómo cancelas el ataque con un arma tan grande. ¡Uy, ven por acá! Este todavía ni... No le hemos hecho ni cosquillas. A este todavía no le hemos hecho ni cosquillas. Ya está. Se ha puesto saltarín. Este es mío. Que no tienes cola. ¿Con qué me vas a atacar? Vamos, 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 vamos. ¡En la cabezota! ¡Uy! ¿Qué te pasó? Vamos, en la cola que no tienes. ¡Uy! Me ha esquivado. Me ha esquivado. Esperen, esperen. Que se ponen todos locos. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no! ¡Vamos, eso! Vamos, carga, carga, eso. ¡Te la comes! ¡No! Me ha detenido la carga. Ven para acá. Ahí está. Se ha puesto gritón. Se ha puesto un poquito gritón. ¡Quita su... ¡Uy, uy, uy! Que llegó el barro. ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Quita, quita, quita! ¡No! Me cago. ¡No! ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Uah! ¡Uff! Casi, 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 casi. Es que se ponen a gritar. ¡Ay! Peleense ustedes. ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! Y estaba poniendo una trampa. ¡Eso, eso! ¡Vamos, barro! ¡Vamos! Yo siempre supe que era su... ¡Es un buen tipo! ¡Ay! ¡Que sigue, que sigue, que sigue! ¡Ven para acá! No, yo mejor subo. Yo mejor subo. ¡Sígueme, gatito! ¡Ahora sí es nuestro! ¡Vamos! Ahí está. Perfecto. Aunque creo que no debí haber bajado. ¡Oh! ¡El diablo se está por allá! Pero en este momento no nos interesa. ¡Corre! Ya está. Llévame a por ahí. ¡Hasta luego! Va a subir, ¿verdad? Sube, sube. Ven, chiquito. Ven, chiquillo, que vamos a jugar. Ven, ven. Ahí está. Sube, sube. ¡Uy! 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 Está enojado. Está enojado. Mejor nos vamos. Ajá. Perfecto. Ahí. Que le haga focus a nuestro gatito. Pues está haciéndome demasiado daño. No me gusta esto. Perfecto. Vamos a utilizar el ataque de desenfundar. ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡100 por ciento! ¡Vamos! ¡Ahí me voy! Ahí está. ¡Vamos! ¡Que se va! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! No le hemos hecho ni cosquillas todavía. ¡Quita! 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 ¡Salta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. ¡Se ha activado la habilidad afinidad deslizante! Uy. Me hubiera sido genial que lo montáramos. No pasa nada. Esto... ¡Oh! ¡Oh! Está brillando. Está brillando. Está brillando. Dragonita. Y... ¿Para eso brilla? Vamos a ver. ¿Dónde ha sido nuestro amigo Anjanath? ¡Gracias muchacho por lo de hace rato! Ahí te dejo. ¡Sé feliz! ¡Vámonos! Aquí está. ¡Oh! ¡El pantano! Esto no me gusta para nada. Esto no me gusta para nada. Pues nada. Toca luchar aquí. Toca luchar aquí. Vamos. Que está atento. Miren, miren, miren. Apenas nos vea. ¡Uno! Es que yo sabía, pigarón. ¡Uy! Menudo salto que ha hecho. Para ser tan grande... Para ser tan grande es bastante ágil. Ven para acá. De ser posible. No quiero luchar en el agua. ¡No! Ya vino este otro. Ah, no. Que se va, que se va. Muy bien. Pues podemos luchar. ¡Uy! ¡Uh! ¡No! Pero si yo le he dado a... Yo me voy de acá. Eso pasa por... No, que viene. Sí, sí, sí. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Bueno, 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 nosotros... Y me va a atacar. Y me va a atacar, ¿verdad? Porque me está haciendo focus o no. Yo me voy. Peleense ahí ustedes dos. ¡Oh! Y viene el tercero. Desde aquí vamos a ver. Desde aquí los vamos a admirar. A ver, cravjetos. Mientras tanto... Listo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, han ignorado por completo al barrot. Yo desde aquí atrás. Vamos a ver cómo se matan estos dos. Batalla épica. ¡No, no, no, no! Pero si está allá... Si estabas allá, granuja. No, y va a seguir, va a seguir. ¡Uy! Esta es una cueva muy pequeña para los dos. Bueno, ya me he cansado. Y no le doy. Ven para acá. Listo. Uno, dos, ¡no! Me ha destrozado, chicos. No sé cómo me ha hecho tanto daño eso. Un golpe y hasta luego. Bueno, bueno, este está complicado. Esto está complicadito. Debe haberme subido el daño... La resistencia elemental. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Vamos de regreso. Vamos a partir la cara de este desgraciado. Ya me he cansado. Ya me he cansado. Que no... No paran de haber interrupciones. Vamos rápido. Vamos rápido. Y este todavía ni siquiera... De verdad, ni siquiera le hemos hecho... Un daño que sea... Relativamente... Interesante. Está como si nada... Miren, 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 miren. Que viene, que viene, que viene. Vamos. Es que mi error está en querer hacer siempre el... El ataque cargado. Sí, creo que ahí está mi error. Vamos. ¡Uah! ¡Vamos! Yo me muevo por acá. Yo me muevo por allá. Churuchu, chuchu, chuchu. ¡No te vayas! ¡Vamos! Ahí está. Y me esquiva. Y me esquiva. ¡Y viene! Ya está. Ahora sí. Vamos, carga, 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 carga. No, no cargué. Vámonos de acá. Ya se ha enojado. Ya se ha enojado. ¡Toma! Vamos a hacerle carga. ¡Perfecto! ¡Toma! ¿Qué te parece? ¡Toma! Un poco más. Un poco más. ¡Toma! Es que saben, me va haciendo daño poco a poco. Con esas, sus, sus pataditas. Y después me da un golpe de estos fuertes y me destroza. Creo que eso es. Ya se ha enojado. Ya se ha enojado. ¡Oh! Pero sí ya está. Yo pensé que... Bueno. Bueno, 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 bueno. No está del todo. ¿Qué es esto? Esperen, no sé qué es eso. Pero yo voy a tratar... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Me la llevo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es nuevo! Muy bien, pues nada. Vamos. Chicos, a capturar les he dicho. Está cogiendo el pobre. O sea, lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, aquí. El tema de la trampa esta. No sé por qué. Siempre lo cambio y no sé cómo hay que hacer para guardar. Vamos. Cada vez que reinicio el juego o cambio de misión, tengo que volver a asignar todo eso. Vamos a ver. Eso lo hago porque a veces los monstruos, pues no se quedan... ¡Uy! Pero si ya está Saturn. ¿Por qué no te vas a dormir? ¡Chico malo! ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer para que se vaya? ¿Y si me pongo la capita? ¡Uy! Yo me voy, hasta luego. ¡Uy! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Llega, por favor! ¡Llega, llega! ¡No! Eso, a eso me refiero. ¿Han visto cómo no ha aguantado nada la trampa esa? Pues a eso me voy. Bueno, bueno, yo lo voy a tumbar. Ya me he cansado. Ya está. ¡Vamos! ¡Vamos! Y me agarro de la cola que no tienes. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya no me queda estamina. Una más, una más. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es que ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Vamos, perfecto! ¡Perfecto! ¡Y le clavamos! Y lo que yo voy a hacer... Muy bien. Lo que yo voy a hacer acá es colocar esta trampa. Y... ¡Vamos, vamos! Dime que te capturamos. ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Lo hemos conseguido! ¡Uf! ¡Vámonos a... ¡Vámonos a la ciudad! ¡Hemos tardado más de lo que pensé! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Barrot! ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? ¡No vayas por allá! ¡No vayas por allá! Bueno, tú lo quisiste, ve si quieres. Bueno, bueno, para el primer intento después de tanto tiempo con la gran espada. Creo que no nos ha ido tan mal. ¿Hemos muerto una vez? Sí. Es verdad. Hemos muerto una vez, lamentablemente. Bueno, me llevo todo esto. Y lo que necesito... Es la placa del Anjan. Bueno, aquí es bastante complicado de que salga. Pero bueno. Lo he puesto, lo he puesto y ya está. Muy bien. Desmayos me han quitado 3.000 por un desmayo. No puedo creer. ¡Ah! ¡Qué pena! Displonidas nuevas misiones. Se ha mejorado la cantina. ¡Perfecto! Ya está. Y ahora yo creo que sí nos van a dar la misión para... La Ration que tanto estamos buscando. ¿Será esta...? La Ration del rango alto ya está ahí. Entonces tiene que ser... Tiene que ser... ¿La Ration era la rosa o...? Sí, la Ration era la rosa, ¿verdad? Ni siquiera me acuerdo. Con esa ojito con su veneno. ¡Ojito con su veneno! Esa Ration es muy bestia. Sí es la Ration la cual estoy pensando. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver... A ver con qué nos salen... ¡Oh, qué pena! Me cabría mucho desmayarme en las misiones. ¡Has vuelto! Me alegra ver que estás bien. ¡Perfecto! Solo quería felicitarte por tu meridioso trabajo con el Anjana. Todo el mundo está encantado. ¡Gracias! Ahora solo tenemos que descifrar esta nueva y misteriosa información que nos has traído. No te preocupes. Lo haremos. Serás el primero en conocer los resultados. Muy bien. Mientras tanto, esfuérzate, ¿vale? Sigue recopilando tantas pruebas como puedas. Nuestra investigación depende de ellas. Pero, ¿qué más pruebas? ¿Qué querías? Ah, perfecto. Va a estar actualizado. Pues si está al máximo. ¿Qué más quiere que investigue? Tal vez si salimos... A ver, a ver, a ver. Ha aparecido el Zora Magdares. Ah, estas son estas misiones que... Sí, sí, comprendo, comprendo. A ver, metido. Vamos a hablar con este señor. El momento perfecto, cazador. Hemos hecho avances con ese misterioso monstruo. Hemos decidido que el monstruo acecha desde los altiflanos coralinos. Muy bien. El comandante no tardará en darte una orden oficial. Buena suerte por allí y no te hagas daño. Hora de ser héroes. Perfecto. ¿Qué querías? Muy bien, no, no quiero nada. Muy bien, ya tenemos. Habla con el comandante. Oh, 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 oh. Aquí hay cositas nuevas. Aquí hay cositas nuevas. Vamos a ver, señora. Señora Maxi Fusionadora. Dígame, ¿qué cositas nuevas trae usted? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, asumo que has recibido una mejora y tenemos nuevos objetos. Sí, sí. Tomase tu tiempo, no se preocupe. Cazador, un momento, si no te importa. El otro día mi investigación sobre fusión se quedó atascada. ¿Tienes algún adorno que no uses? Solo tienes que decirlo y usaré esta olla para mezclarlos y crearte adornos nuevos. ¿Qué quieres que funcione? Funcionar adornos. Muy bien. Estos son los adornos que aparecen en el rango alto. A ver, joya de agua, fuego, resistencia, joya defensa. Pues estas que son las más baratitas. Ah, ok, ya entiendo. Entonces podemos... A ver, agua, vuelo, joya puntillas. Eh, nada interesante, la verdad. Ponzoñosa 3. Ponzoñosa 3. Ojo. Joya de ataque 1. No está mal, no está mal. Bueno, esto ya después lo vamos a ver. De momento, primero vamos a hablar aquí con... ¿Con quién? Esperen, ¿con quién tenemos que hablar? Creo que es acá primero a Armería. Luego a la Cantina. Muy bien, vamos primero a la Armería un momentito. Que está en la forja. Hablamos con el señor de la Armería. Completamos esto. Ah, que es la señora. Nos va a dar una nueva misión. A ver. Eh, justo ahora te he estado buscando. Estoy trabajando en una herramienta especializada nueva. Y necesito ayuda con los materiales. Puedes encargarte de hacer una entrega al centro de recursos de mi parte. He pedido a por avisionamiento que prepare lo que necesitas para cuando hayas terminado la misión. Sin prisa, hazlo cuanto puedas. A ver. Oh, pa... Paolum. Bueno, 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 bueno. Ya está. Vamos a buscar a ese tal Paolumu. Pero primero vamos a hablar con el gatito, el maestro de los gatos chefs. A ver qué nos dicen. Vamos por acá. Ahí está. Están buscando cazadores porque vosotros iréis contra unos nuevos monstruos monstruosos. Monstruos monstruosos. La vieja cantina empezaba a aparecer en una cantinita y en mi casa nunca nos estancamos. A ver, a ver. Siempre ganamos. Peso perfecto. Así que hice unas flexiones y ahora la cantina hice unas flexiones. La cantina está repleta de toda clase de platos nuevos y licores. Los licores son fuertes. Está... Ten mi... Auderación. Si no, acabarás cazando con patas. Muy bien. Tenemos nuevas comidas. Y por aquí... ¿Y? ¿Por qué? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. Hay a veces una... Hay personas, hay cazadores que están caminando por acá con los cuales tienes que hablar en el momento indicado para que tengan una misión. Bueno, dice que hable con el comandante, pero eso lo vamos a hacer. ¿Dónde está el bendito comandante? Bueno, ahí está. Ya lo vimos. Eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Por hoy vamos a dejar el capítulo por acá. Como siempre, espero que les haya gustado. Ya saben. Cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanlas en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Si les comentan, comparten, le dan like. Se los agradecemos un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.